Buenas damas y caballeros Hoy en la mañana me puse a doblar la madera para mi viguela Dice que viguela verdad Aquí está el tubo para calentar El sistema es muy sencillo vean Entonces vi el video de Don Roberto y Hice lo mismísimo Ahí está la joroba de la viguela ¿Zombie? A ver si te avientas una Todo lo he copiado con mis amigos, con Raúl Con Pedrito Con varias personas Ahorita vamos a ver la viguela, no se desesperen Ya casi, eh Aquí está la plantilla Herramientas Y ahora viene lo mero bueno Esta es la viguela Como dijo Don Roberto Ahí está la viguela Todo hecho por su amigo Cruz Ahí está la roseta Ahí está la palma Es el número dos la viguela, eh muchachos Se me quemó algo pero ahí está Se me quemó algo pero ahí está Entonces me dije pues hay que hacerla, ¿no? Con esto empecé, miren, mi primer puente para guitarrón Está bien gacho Una guitarrita La madera Se ocupa necesariamente un cedro Un cedro de primera Es lo más recomendable Y una cola loca por si las moscas Ahí está, miren muchachos Resistón Cordel Madera Y muchas ganas Y muchas ganas de trabajar muchachos La madera ya está equilibrada Ya la tienen lista Allá en paracho Para el puente Ocupan ustedes una cuña Como esta Para raspar Una cuña Y un puñal Ah, perdón Es un cuchillito Muy filoso Tengan mucho cuidado si van a usar algo similar Si ocupan unas prensas también Ocupan un buen serrucho Bien afilado Unos No sé qué chingados tengo aquí Y también tengo para aquí un guitarrón Tengo un guitarrón que Ah, por si no saben muchachos Esto va a ir aquí arriba, miren Esto va a ir aquí arriba Ay, güey Eso va así más o menos A ver si no la riego, eh Ah, se ocupa al banco también muchachos Y esto es importantísimo Para prenderle aquí al switch Tenga mucho cuidado Porque se pueden quemar O pueden causar un incendio Este es un guitarrón que me vendió Raúl Lemus Este es el que me enseñó Un poco de la audería Dos colores Está regular el guitarrón Ah, pero lo quieren oír Aguanten Ahora sí ¿Y bien muchachos? Creo que nos despedimos Su amigo Cruz le desea Buen éxito a quien quiera empezar la audería Adiós muchachos Saludos facebookeros Los hagan güeyes Hagan cosas buenas Chao